Gracias, señor. Mi pésame a Francia y a todas las víctimas y países que sufren el terror. Nos enfrentamos a ataques persistentes, letales e indiscriminados. Quiero que hagan recapitulación. En el último mes han matado a 446 personas. Ellos matan, nosotros debatimos. Como legisladores tenemos una responsabilidad ineludible y es dar respuesta a este reto. Esa respuesta se concreta en varias prioridades urgentes. Las enumero. Reglamento Europol con la unidad de contenidos en Internet. El PNR antes de fin de año. El Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo, etc. Aumentar la cooperación operativa y singularmente en el ámbito del Plan de Acción de Armas de Fuego. Fortalecer las fronteras exteriores, implementándolas con el RABID y con las unidades policiales. Y, además, pido urgentemente, señor Abramopoulos, el lanzamiento de las nuevas propuestas legislativas, fronteras inteligentes, actuación de reglamentos frontes y el FIU. Todo esto, señor presidente, se lo debemos a los ciudadanos y también a las víctimas. Es nuestra contribución como legisladores.